El diputado Sanro Ramírez califica como prepotente que el gobernador de Potosí, Johnny Mamani, se dirija de forma inadecuada hacia los medios de comunicación, cuando menciona que no le importa lo que digan sobre su gestión o su supuesta implicación en ambulancias fantasmas. No sé si será soberbio, porque se ha referido directamente a los medios de comunicación, indicando que le importa si hablan, ¿no es cierto?, pero creo que en realidad debería desreflexionar. No se trata de ser prepotente, sino de transparentar y de mostrar la verdad ante los hechos de cada autoridad como corresponde. Mientras el diputado Juanito Angulo indica que algunos medios pueden llegar a desinformar, el gobernador debe ser más respetuoso con todos. Bueno, primero no compartimos con la manifestación referida a algunos medios de comunicación, no, no compartimos, todos merecemos respeto, merecemos respeto, pero también se refiere en el fondo también a algunos medios que desinforman posiblemente ante la población descontextualizando los hechos que en este momento están en cuestión. Consideramos que el gobernador tiene que ser más respetuoso ante todos, ante todas, que como bolivianas y bolivianas merecemos respeto. Gracias.